Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Plataforma Sinergia. Mi nombre es Tati Nava y el día de hoy vamos a aprender a establecer objetivos de entrenamiento. Antes que nada, ¿qué es un objetivo? Un objetivo es algo que queremos alcanzar en un tiempo determinado. Es importante fijarnos objetivos al momento de entrenar porque si no, podemos desviarnos y terminar entrenando algo que quizás no es lo que nos lleva a lo que queremos alcanzar. Y también nos fijamos un tiempo específico porque así podemos evaluar cómo vamos, si hemos progresado, si estamos más cerca o si seguimos en el mismo lugar. Es muy importante también que los objetivos sean realistas y sean alcanzables. Por ejemplo, si eres una persona que recién está empezando a bailar, quizás no sea conveniente colocarte tantas exigencias, sino que ir poco a poco avanzando en tu proceso. Es decir, estás empezando en el mundo del hip hop y tu objetivo no puede ser quiero ganar mi primera competencia, porque para llegar a eso tienes que dominar muchas herramientas y eso toma su tiempo. Entonces quizás un objetivo realista sería quiero dominar el bounce. Es algo sencillo y que fácilmente lo puedes cumplir en un tiempo menor que el de ganar una competencia. Y tiene que ser alcanzable porque, por ejemplo, si tú te propones en un mes dominar el bounce, es más probable que lo alcances a que en un mes quieras ganar una competencia si estás empezando. Es algo que toma su tiempo y que para evitar frustraciones es mejor ir a lo esencial, a algo que tú puedas alcanzar y que sea acorde a tu momento. Te voy a compartir preguntas claves que te van a ayudar a aterrizar esos objetivos. La primera pregunta es, ¿cómo está mi baile al día de hoy? Esto va a hacer que tú evalúes qué cosas tienes más sólida, en dónde te has enfocado más en entrenar y así tienes un diagnóstico de cómo estás bailando hoy en día. La segunda pregunta es, ¿qué me gusta actualmente de mi baile y qué quiero potenciar? Esto te va a ayudar a enfocarte en tus fortalezas, en ver las cosas que ya has dominado, que ya tienes en tu cuerpo y de esta manera vas a saber entonces cómo hacerlas más fuertes, más sólidas, que tu estilo se siga potenciando. La tercera pregunta que vas a hacerte es, ¿qué desconozco de mi baile y qué me gustaría explorar? Esto te va a ayudar a entender qué cosas aún no dominas y también preguntarte si son necesarias para ti hoy en día de saber. De esta manera también vas a poder hacerte una idea de qué vas a agregar para entrenar, sin que eso requiera, digamos, una obligación, sino que sea porque a ti también te nace querer incorporar eso a tu manera de bailar, a tu estilo de baile. La cuarta pregunta que te vas a hacer es, ¿cómo voy a hacerlo? Y esto automáticamente te va a llevar a investigar ejercicios, a ver qué clases te van a ayudar a entrenar estos ítems que para ti son importantes. Quizás necesites una clase, quizás una mentoría, o quizás con simples videos de YouTube como estos o como los que tenemos en nuestro canal, te sirva para darle luz a esas dudas que tienes. Y antes de continuar con la última pregunta, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y así nos ayudas a que nuestro canal siga creciendo. La última pregunta y no la menos importante es, ¿en cuánto tiempo espero ver un cambio? De esta manera vas a fijarte un tiempo que te va a permitir saber si te vas acercando a lo que quieres o no. Es muy importante que te hagas esta pregunta porque ya de una vez adquieres el compromiso contigo de saber, ya quiero trabajar para que en tanto tiempo esto pueda ocurrir en mí. Una vez que te hayas hecho todas estas preguntas, vas a tener varias respuestas claramente y todo un panorama de cómo estás bailando, de qué cosas ya tienes hoy en día sólidas, de qué cosas no has explorado y te gustaría incorporar. Vas a también tener una idea de en dónde vas a buscar esa información para que puedas entrenar y sobre todo vas a tener un tiempo límite para esperar ver un cambio. En base a todas estas respuestas vas a analizar muy bien la situación y vas a decidir un objetivo. Sé que puede parecer difícil, incluso puedes ponerte tres como máximo, pero piensa que ya te estás poniendo un tiempo y trabajar en función de un tiempo va a requerir que tomes ciertas acciones que luego las desglosarás en tu plan semanal y en tu plan mensual. Entonces, si te colocas más de un objetivo a alcanzar, van a ser más las tareas y puede ser abrumador. Yo te recomiendo que comiences con uno, pero que ese uno sea bastante claro porque de ahí vamos a empezar a desglosar y vas a tener tu planificación semanal y mensual. Este método a mí me gusta mucho porque las preguntas o cómo las estoy formulando me ayudan a ver el panorama desde otro lugar, ver el panorama de que he avanzado, de que tengo cosas que son mis fortalezas y ver lo que de repente no tengo dominado, no como una debilidad, sino como algo que no he explorado y también de cuestionarme si quiero explorarlo o no. No es lo mismo que tú pienses, por ejemplo, yo quiero tener más vocabulario en los brazos porque es algo que tú quieres a que tú sientas de que me falta mover los brazos, entonces tengo que entrenarlo. Yo siento que si lo enfocamos de esa manera, estamos entrenando desde la carencia y estamos omitiendo que quizás tienes mucho groove, que quizás tienes mucha soltura corporal, mucho footwork y te estás enfocando en entrenar algo que no tienes, dejando de lado cosas que sí tienes. Es una manera de establecer objetivos. Cuéntame qué te parece, déjame tu opinión en los comentarios y si lo intentas, por favor, etiquétanos alguna historia o sencillamente comenta que nos encantará saber tu experiencia. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.